Hay un bug en Fortnite con el que podrás entrar debajo de caverna descontrol y para que lo puedan hacer primero deben subirse un boloncho, luego nos adheriremos a esta parte del centro y ampliaremos la cuerda hasta llegar a la parte de abajo y luego la soltaremos. Y así es como podremos entrar debajo de caverna descontrol. Y lo que podemos hacer desde aquí es abrir cofres por ejemplo. O también disparar desde la parte de abajo. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.